... ...del concejal Francisco Mondote, en nombre de los 12 concejales y en nombre de los sanrafalinos reconocer a estas academias de danza que han tenido participación y han sido premiadas en distintos certámenes nacionales bueno, poniendo en valor la cultura, el deporte, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el año desde el Consejo Deliberante queremos reconocer a quienes tanto hacen por San Rafael representando a San Rafael, siendo embajadores de San Rafael en distintas actividades deportivas, culturales en este caso la danza, así que bueno, reconocer en el nombre de estas academias a los chicos entendemos que es fundamental la contención de nuestros jóvenes en actividades deportivas, culturales así que bueno, es nuestro granito de arena a la cultura y al deporte de San Rafael en este caso son tres academias y las distinciones a los miembros de estas academias que han participado de certámenes nacionales y que ya han tenido sus premios bueno, queremos en nombre de todos los sanrafalinos reconocer a nuestros chicos y a nuestras chicas que también nos representan a lo largo y a lo ancho del país el municipio justamente pone en valor el desarrollo de lo cultural y lo deportivo porque entendemos que es la forma de que estén nuestros jóvenes contenidos y sean parte del proceso de contención que tienen en su proceso de desarrollo así que bueno, más que contentos y satisfechos los chicos practicando deportes, realizando una actividad cultural están contenidos y son parte de un proceso de desarrollo justamente la comunidad organizada en la que tanto creemos nosotros se ve reflejado en las actividades y el de buen desempeño que tienen los chicos a nivel nacional y provincial y el de buen desempeño